Buenos días, soy Marion Villard, doctoranda en la Sorbonne Nouvelle y el laboratorio del CREC, y ahora mismo soy miembro científico de la Casa de Velázquez. Mis investigaciones tienen como objetivo analizar productos culturales, como puede ser la literatura general e infantil, las canciones, los tebeos, y lo veremos, los testimonios de no ficción que abordan la experiencia terrorista en España, sobre todo, pero también en Francia. Mi tesis se centra en las representaciones de los terrorismos etarra e islamista, y más especialmente la narración de la experiencia terrorista por víctimas, terroristas y ciudadanos en testimonios o recopilaciones de testimonios publicados en España a partir del año 2000. A pesar de ser distintos, los terrorismos etarra e islamista a menudo han sido relacionados tanto en trabajos sobre terrorismo como en los testimonios que forman parte de mi corpus. Por eso me parece imprescindible confrontar los discursos sobre ambos tipos de terrorismo. Mediante el enfoque comparatista quisiera ofrecer una mirada renovada sobre las huellas memorialísticas del terrorismo en España, cuestionando, por una parte, la existencia de una construcción narrativa de las producciones testimoniales sobre ETA, los atentados del 11 de marzo de 2004 y los del 17 de agosto de 2017, que se fundamentaría en una red, y elaborando, por otra parte, una tipología del testigo en contextos de violencias terroristas. El análisis pormenorizado de los testimonios sacará a la luz las estrategias discursivas empleadas por distintos actores para construir el relato de la experiencia terrorista en la España contemporánea.